Bienvenidos a una nueva emisión de Potencia Informativa. Les saluda Enni Ángel. Desconectemos los electrodomésticos que no utilicemos, así bajamos el consumo eléctrico. Titulares. Gobierno bolivariano avanza en la rehabilitación de plantas potabilizadoras para garantizar suministro de agua. Venezuela y África intercambian conocimientos sobre buen uso de las energías alternativas. Y avanzamos con las informaciones del sector eléctrico. Estamos haciendo muchas cosas junto a la fuerza trabajadora. Todos los trabajadores de la hidrológica se han incorporado al trabajo conjunto, sobre todo los fines de semana en trabajo de mantenimiento e incorporación de todos los sistemas en las plantas de agua servidas que también estamos recuperando. Durante una jornada de trabajo con el presidente Nicolás Maduro, quien inspeccionó el funcionamiento de la planta potabilizadora Caujarito, ubicada en Charayave, Estado Miranda, Reverol expresó que en materia de mejoramiento de servicios públicos se ha realizado un diagnóstico de las 17 hidrológicas de todo el país para mejorar el suministro de agua potable a la población. La viceministra para Nuevas Fuentes y Uso Racional de la Energía Eléctrica, Tania Macea, lideró un encuentro de trabajo con la Delegación del Comité Permanente para la Alimentación, Agricultura y Recursos Naturales del Foro Parlamentario de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, a fin de intercambiar conocimientos sobre el uso adecuado de las energías alternativas en los sectores productivos. El Fondo Autoadministrado de Salud y ASOELEG han atendido a más de 59.000 trabajadores activos y jubilados del sector eléctrico a través de 10 jornadas integrales realizadas en todo el país durante el primer trimestre de este año. Y con esto nos despedimos por el día de hoy. Estas y otras noticias puedes ampliarlas a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!